Bienvenidos a interbolivia.com Fernando Camacho ha pedido que el gobierno revele el nombre de aquel político que habría recomendado a ese narco funcionario ligado supuestamente al cartel de Jalisco. ¿El gobierno lo va a hacer esto, ministro? ¿Va a revelar el nombre de ese político o no? Se tienen que hacer las investigaciones correspondientes y las autoridades que corresponden. Entonces, si es que amerita el caso, se tiene que hacer conocer esto para poder transparentar los actos del gobierno que durante estos cinco meses no se ha tapado absolutamente a nadie ni se va a tapar. En 14 años vemos cómo se tapaba, no se hacían las investigaciones correspondientes. Ahora se sanciona y se hacen las investigaciones que corresponden porque este es un gobierno que no va a socapar absolutamente nada. ¿Usted de lo personal conoce quién es ese político o solamente el ministro Murilo? No, no conozco. Seguramente en gabinete, en reunión o en algún momento vamos a conocer y pues no hay ningún problema en dar a conocer su nombre. Ministro, es verdad, es verdad, es verdad. Trabajó ni una semana en el ministerio. El señor, cinco días, el señor fue empleado. El señor, entiendo que fue recomendado por un alto político de acá de Santa Cruz, presentó su carta de, perdón, su reja, se llama, donde no tenía ningún delito y cuando nos enteramos de que el señor tenía problemas, inmediatamente se lo desvinculó. Pero, eso fue en febrero, estamos terminando abril, mañana es mayo. Como ustedes verán y se podrán dar cuenta, esa irresponsable publicación es solamente política. La gente ya no sabe qué hacer, los malos políticos y los malos periodistas ya no saben qué hacer para tratar de desprestigiar el gobierno de la presidenta. No hay conocimiento que este señor habría sido contratado y inmediatamente, después de los antecedentes que habría reportado, fue retirado de la institución en la que fue, requerido su servicio inicialmente. Si está investigado, seguramente esté en algún proceso con algún tipo de detalle concreto, hemos pedido la información y hasta el día de lunes me imagino que tendremos con más precisión la información sobre este tema. O sea, ¿se puede iniciar un proceso de oficio? Creo que él ya tenía un proceso, en realidad, pero lo que necesitamos saber es exactamente cuál es la situación real y legal, si él está imputado, si está acusado o ya tiene una sentencia que esté en una fase de ejecutoria, por ejemplo. Aquí se ha pedido información. Esos detalles los tenemos que sacar de las propias instituciones, como son la Fiscalía y también el Poder Judicial, que es el que maneja el tema de archivos y registros de los antecedentes judiciales. Con respecto a la contratación y a las recomendaciones que habría recibido, ¿también se puede investigar esto? Reitero, primero hay que ver qué tipo de funcionario, qué calidad de persona es la que se ha contratado, y si tiene algún tipo de necesidad de investigación, obviamente se lo va a realizar, porque lo que no podemos permitir es que personas que estén metidas en el AMPA trabajen en instituciones públicas, pero reitero, sé que él ya ha sido retirado de la institución en la que fue contratado. ¡Gracias! Gracias por ver el video.